Pero aparte tenemos una categoría como migrante vulnerable, estas personas pasan por la frontera sin haber cumplido los requisitos legales, cosa que no pasó en el caso del señor Igor Virko. Él eligió venir a Guatemala, él ingresó con su pasaporte y él pagó. La estructura criminal les ofreció un servicio y ellos accedieron a ese servicio, pero la estructura criminal no los amenazó, no los intimidó, no le dio amenazas a su persona ni a su familia, no los sujetó a condiciones de migrantes, no los obligaron a trabajar en condiciones peligrosas, no fueron explotados ni violados en sus derechos humanos porque ellos pagaron por ese servicio. Eso no lo sitúa dentro de la categoría de migrantes vulnerables, son migrantes de acuerdo a las definiciones y al ingreso. Sí, existe esa eximente de responsabilidad, pero en este caso no existe esa situación de vulnerabilidad y eso es lo que lo hace responsable de la identidad, alteración, supresión y haber hecho uso de documentos falsificados. indicó que es un migrante, porque si ustedes revisan los audios de todo este proceso penal van a ver la mala fe de Sisi y Fesir, porque primero le decían a los jueces, Igor Bitkov no es un migrante. Después dijeron, Igor Bitkov es un refugiado y si es refugiado, no es migrante. Nótese que decían refugiado, o sea que aceptaban la persecución en contra de él. Y después dijeron, no es refugiado, si es migrante, pero lo clasificaron y dijeron es un migrante voluntario. Y con ese argumento lo trataron de enfocar para no aplicar las eximentes de responsabilidad penal que benefician a los migrantes.